Música Después de tres años de reparación, reabre su puesta en el museo. Así que vamos a hacer una reinauguración del museo, ¿me entiendes? Con una exposición novedosa, con nuevas técnicas de museología. Música Y ahora en este minuto estamos dando los toques finales, ¿me entiendes? De aspectos constructivos, alguna que otra pintura, y sobre todo estamos trabajando en el montaje museológico. Música La sala de desaparición física es una sala que está bien impactante, la sala está pintada de negro, es decir, que el visitante allí puede recrear, ¿me entiendes? Ese momento de pérdida, ese momento que causó tanto dolor al pueblo cubano cuando ya finí en una locución, ya terminada la búsqueda. Música No tanto como una pérdida, sino como el legado que nos hizo Camilo renovado. Es lo que le va a llegar a los visitantes.